No hay nada para nadie, no hay nada para nadie Tenemos a los hombres que piden y nos piden Ahí está, sí señores Eso está con un texto de la jugada Parece que nos vamos a ir a sentar el barrio El brófano pregado Parece cerca a los dos sentimientos que no nos digan que la gente se toca Listo, sí señoras Qué va el hombre Se va a pegar a asociar nuestras cosas Una buena jugada ¡Mierda! 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 Levantando las cuatro patas Llegando al pinto ¡Ya que está el carro! ¡Charro! ¡Charro! ¡Mierda! 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 No hay nada para nadie ¡Gracias!